Esta cárcava le está quitando la tranquilidad a habitantes de la urbanización Bosques de Prusia en Soyapanga. No es para menos, una cárcava de más de 200 metros de largo y unos 20 de altura. Las aguas residuales de la zona alta, más las generadas por las lluvias, están minando las bases de los paredones. Necesitamos a toda organización que le pertenezca a esto, que ponga manos a la mayor veredad posible para que no seamos afectados. Cuando cae algún poco de tierra, tiemblan todas las casas y piensan que es un temblor o qué sé yo, pero es el temblor de la tierra que cae. Ya se derrumbó una casa. Está erosionando la zona verde y el parque de la comunidad. La cárcava avanza, al igual que las preocupaciones de sus habitantes. La preocupación es que como el río ha cambiado de lugar, o sea que lo que acaba, el río entre más viene comiendo, se va desburrungando más y entonces se va perdiendo todo lo que es el parque. Nosotros no tenemos para dónde irlos también media vez, esto vaya comiendo más. Es una inversión que no está al alcance de la alcaldía ni de la comunidad. Por eso esperan apoyo del gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas. Este problema inició hace 15 años, pero este año la situación se ha complicado y los más de 1.300 habitantes de Bosques de Prusia mantienen su preocupación día y noche. Con imágenes de Alejandro Lizama, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.